Otra noche sin ayudas, otra jornada de cacerolazos en el sur de Bogotá. A las 8 de la noche los habitantes del barrio El Paraíso se tomaron transmicable. Mientras tanto en el sector de Arborizadora Alta de la misma localidad, los manifestantes se enfrentaron con los policías. En la localidad Rafael Uribribe, los residentes de varios barrios bloquearon las vías. La necesidad ha sacado la gente de sus hogares. Por favor, colaboren, ayúdenos, ayúdenos a pasar esta pandemia. En el sector de Las Lomas y en República de Canadá, madres de familia con sus hijos protestaron por la falta de alimento. Porque no nos han llegado las ayudas que nos prometió la alcaldesa. Nos dijo que nos quedáramos en casa, que las ayudas iban a llegar y nunca llegaron. Nos dijeron que los servicios nunca los iban a cortar, no se lo están cortando. Las ayudas que se estaban dando los bonos alimentarios para los colegios nunca han llegado. En San Bernardino, en Bosa, las ollas vacías también sonaron. Somos víctimas del conflicto armado. Hay mucha madre cabeza de hogar, ancianos, niños. Les pedimos que no nos abandonen, que por favor nos colaboren con la alimentación. Que nosotros estamos cumpliendo con la cuarentena, pero aquí no están llegando las ayudas. Entonces les pido que por favor nos colaboren. Las situaciones que aquí vemos en este barrio están muy olvidadas. Necesitamos comida, medicamentos para las de la tercera edad, pañales para los niños. Porque los jardines no les están ayudando. Que le bajen a los servicios y que no nos cobren servicios por lo menos por esta cuarentena. Necesitamos comida, por favor. Ayúdanos. Mire lo que les estamos pidiendo. No es una cosa grande. Así como se acordaron de nosotros para pedir votos, así acuérdense de nosotros para darnos comida.